El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, reconoció el trabajo realizado por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quienes dijo han logrado dar golpes contundentes a la delincuencia organizada. Se han logrado dar golpes contundentes en las finanzas de las personas que pertenecen a grupos delincuenciales. Algunas acciones son el operativo realizado en Lázaro Cárdenas en los 11 patios de acopio de minerales, la detención o abatimiento de líderes de la delincuencia organizada y las constantes detenciones de grupos o bandas dedicadas al secuestro. Detalló las cifras de los casos de secuestro y extorsión que se han solucionado en los últimos 53 días, todo en conjunto con la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se realizaron diversos operativos entre los que destacan la consignación de 27 investigaciones, la desarticulación de 11 grupos criminales, la detención de 46 presuntos criminales y el rescate con vida de 5 víctimas. El Secretario de Seguridad Pública destacó la productividad tenida en lo que va del año, cifra que comparó con el 2013. Durante el periodo comprendido de enero y febrero del año 2013, se desarticularon 5 bandas y se detuvo a 23 presuntos responsables, mientras que en el mismo periodo de 2014, la productividad se incrementó en un 100% en la proporción de detenidos y en un 120% en la desarticulación de bandas del crimen organizado. Enfatizó que con las detenciones realizadas se ha logrado evitar el financiamiento de criminales por 24 millones de pesos. Con las detenciones se ha logrado también evitar el pago y por lo tanto el financiamiento de estos grupos criminales cerca de 24 millones de pesos. El funcionario estatal indicó que se ha solicitado la orden de aprehensión contra líderes de grupo criminal que opera en Michoacán. Quiero resaltar que en este periodo de tiempo, dentro de las consignaciones se han solicitado las órdenes de aprehensión en contra de líderes de organizaciones criminales, tal es el caso de Servando Gómez Martínez y Enrique Plancarte Solís. Finalmente mencionó que con estas acciones de seguridad, sin duda se busca que la economía se active, así como que la sociedad recupere el espacio que tenía bajo su mando el crimen organizado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.